Estás con... ¿Vives con ella, no? ¿Quién es esta? Manuela. Ay, qué lindo. Qué bonito. Yo decía que... Oye, yo... No, está tirado para las internacionales. Está con una brasileña. Ya no le enredes más, no le enredes más. No le enredes más. Esa mirada, esa mirada de él es... No, eso no, eso no. No tengo, no tengo, no tengo pareja, no. De verdad que no quiero estuviera así. No, si la perra es la que está loca porque se busca una mujer. Tiene una perra loca.